Es la 29 Feria Nacional del Libro que organiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la dirección de fomento editorial que estamos adscritos a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Está iniciando exactamente el viernes 11 para concluir el día 20 de marzo. Traemos todo un programa artístico sumamente interesante como un jam de música y plástica que va a llevarse a cabo el día 11 en el Andador Cultural. Efectivamente también traemos a los Booktubers que es todo un tema de actualización de la lectura a través de las redes sociales y traemos todo un programa de presentación de libros, tanto de nuestra dirección como de diferentes editoriales que están presentes a través de sus stands. Tenemos dos salas de lectura, una juvenil y otra infantil, más la instalación de cuatro talleres al público con diferente tipo de ofertas, de propósitos y algo que también quisiera yo destacar es que se están distribuyendo de forma gratuita dos libros, uno de ellos que lleva por nombre Los Reyes de Puebla, que son cerca de 500 trabajos de niños que están en TV tercero y cuarto año de primaria y que por primera vez están escribiendo un texto publicado, así como un libro coordinado por Óscar Alarcón, en donde escriben chicos de preparatorias que nos hablan de sus primeras impresiones al pisar las aulas universitarias. ¡Gracias!